Lutiger, va a cruzar la línea media Lutiger, va a medir la combinación con Buena Norte, abre por el sector derecho, Ávila se mete en el área, va presionando Lora, ¡Gol! ¡Deporte en Cristal! Cuando cumplíamos, 40 segundos iniciadas las acciones, apareció el enano, para darle una mano a Sporting Cristal y abrir el marcador y cambiar todo el planteamiento del partido para Franco Navarro. ¡Jóven abre la cuenta al minuto de la parte inicial, Sporting Cristal 1, ADT 0! ¡Gol! ¡Gol apuesta total! ¡Para ganar, hay que creer, Alejandro Jover! ¡Gol! El que creyó fue Jover, ¿no es cierto? La diferencia del zaguero de la ADT de Tarma que estaba por ese sector y convierte de esta forma el primer gol del partido. Muy rapidito, Maxi. Muy rápido, ¿no? Y algo que juega muy favorable para la gente de Sporting Cristal en 40 segundos. Menos de un minuto ya lo ganó 1-0. La buena diagonal de Sosa, ¿no? Que arranca, que se tiene fe, que juega con el movimiento de Lora que le pasaba y él se anima a tirar la diagonal. Y en esa diagonal termina encontrando, como decía Alberto, Calcaterra, que iba al primer palo, apareció Héroe en Ávila y después seguimos, Jaime.